Pau, qué gusto saludarte, vamos a darle un paréntesis al Tigre, porque ya que estás en el aeropuerto, no sé si estuviste más temprano, viajó Darling Reyes con destino a Estados Unidos. ¿Por qué fue la despedida ayer con Always? ¿En qué panorama está la situación del dominicano? Bien, Carla, en realidad viajó ayer ya, viajó después del partido de inmediato a ver un tema familiar. El motivo de su viaje es precisamente un tema familiar, un tema personal, tiene que hacer trámites con su visa y pidió un permiso especial para que pueda solucionar esos problemas que él tiene. Por la misma razón que se ausentó la anterior semana a los dos primeros días de práctica. Pero Pau, ¿este tema de la visa es para que ya deje Older Ready o cómo es la cosa? No, 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 Erick, es un tema que tiene que solucionar, estaba con un problema, entonces tenía que viajar a Estados Unidos a eso, tenía que ir a solucionarlo, ver un tema de su esposa también, un tema más familiar, entonces están con todo eso. Y ya él, después del partido, nos confirmaba ahí a las cámaras de Figo Sports, decía que va a ver cómo se da esto, se puede volver en unas dos semanas o en unas semanas, todo se agiliza, tiene el permiso respectivo del club. Ah, es para largo. Le consultamos al presidente de la institución, Andrés Costa, si tiene ese permiso o sería el tema de salida, dijo que de salidas, de momento él no sabe nada, están analizando, lo están tomando con calma, que el primer punto a ver en el caso de salidas era lo de Diego Medina. Eso es lo que tenían que resolver en esta semana ya, y lo mismo que Edarlín Reyes, y ahí ya van a ajustar algunas cosas, pero si Edarlín tiene un permiso especial y no va a estar frente al partido contra Bacarín. Ok, oficialmente no hay nada con Edarlín, entonces su ausencia no será corta, yo pensé que el permiso era un par de días, pero estamos hablando de una o dos semanas, pero sí era el apuntado por ahí para salir al exterior, algunas ofertas. ¿Hay algo relacionado? ¿Podemos hablar extraoficialmente que esa su salida apunta para no retorno? Sería muy apresurado decir eso, Carla, porque ahí sí estaríamos pecando de irresponsables, ¿no? ¿De dónde eran las ofertas? Sí, sí está la oferta sobre la mesa. Tiene la oferta de Turquía, tiene la oferta de Grecia y tiene la oferta de Arabia. Son tres carpetas las que están y ahí tienen que analizar el club cuál es la mejor oferta que tiene o si dentro de eso hay otra posibilidad más que se puede dar. Es todo lo opuesto a lo que pasaba con el equipo, por ejemplo, que estaba interesado y que está interesado en contar con Diego Medina, que ahí sí tienen el monto económico, la propuesta económica directamente y no solo de algunos clubes el llamado o una posible comunicación, ¿no? Esa es la diferencia en el caso de Diego Medina con Edarlín Reyes, que si bien por Edarlín están las ofertas, son de tres países y él tiene que analizarlas y el directorio del club desde luego tiene que ver ese panorama, ¿no? Pero su viaje sí, o sea, si se da su salida ya sea a Turquía, que era el equipo que estaba más cercano, o el de Arabia, en ese caso también tiene que tener los papeles al día y por eso él está ajustando esas cosas para no verse sorprendido, ¿no? Bueno, Pau, ¿hasta cuándo es el contrato de Darlín con el Uber Ready? Y contános cuán probable, y es que Diego Medina abandone esto, ¿hasta cuándo se define? Tú dices ya la propuesta, por lo menos la posibilidad, es mucho más clara para el lateral que para el delantero. A ver, contános sobre ese tema. Bien, en el caso de Darlín Reyes tiene todavía contrato con el club millonario, es un contrato de dos años, entonces va a estar, por lo menos este año más, y vamos a ver también si han logrado extender el mismo. En el caso de Diego Medina tiene contrato con el club, pero el tiempo para la respuesta era de 15 días y de eso hablábamos la anterior semana. Entonces, tenían unos días más ya para resolver, en esta semana ya tendrían que dar una respuesta a los de Always Ready para ver si Diego Medina se queda o se va. Si no sale este semestre, nos decía Andrés Costa ayer, si no sale este semestre Diego Medina, lo más seguro es que salga a fin de año, y por lo mismo también se dio la llegada de Etcacuentes. Que respondió bien, ¿no? Jugó bastante bien. ¡Gracias! ¡Gracias!